Nos va volando la tanda y cuando volvamos, prohibición del rubro 59, prostitución y trata de personas. Vamos a tener acá a una diputada que planteó desde el primer momento este proyecto que firmó ayer Cristina y también a la presidenta de AMAR, la presidenta de la asociación de Meretrices, quien está de todo de acuerdo con que se elimine el rubro 59. Ya volvemos, no te valdes. Seguimos en plan M. A ver, un tema muy importante. Ayer la presidenta firmó un decreto de necesidad de urgencia que prohíbe el rubro 59 publicarlos en los avisos de los diarios. Fundamentalmente, el 90% hoy se publicaba en Clarín, pero había otros diarios que también publicaban el rubro 59. Se calcula que un millón de pesos movía esto de publicidad. En eso medio yo creo que no es importante desde el punto de vista económico, es importante en términos de señal. Pero me parece que es importante también discutirlo con las personas que saben sobre este tema. Está la diputada de la coalición cívica, Fernanda Gil Lozano, que fue la ideóloga de esta medida. La presidenta de alguna manera la adoptó y firma el decreto de necesidad de urgencia. Y está también Elena Reina, que es presidente de AMAR, asociación de mujeres meretrices de la Argentina. Yo quiero empezar este tema por Elena, porque sé que Elena tiene una serie de cuestionamientos a lo que se ha hecho. Esto no se va a poder publicar más. En un momentito te vamos a mostrar de todas maneras que si bien a partir de hoy ya no aparecieron en los diarios, porque el boletín oficial fue publicado hoy, pásenme una notebook, una computadora, apenas puedan. Porque en las páginas de internet, hoy estuvimos navegando, siguen estando la oferta sexual por doquier, las chicas totalmente desnudas, los teléfonos, todo perfecto. Y el decreto dice que se prohíbe publicar oferta sexual por cualquier medio, no solamente a través de los diarios. Hoy el ministro de Justicia dijo que también se va a prohibir, es decir, que no se puede publicar a través de internet. Pero bueno, esta es otra cuestión. Elena, ¿cuál es su opinión? Bueno, más allá de las buenas intenciones que tiene la Presidenta de la Nación con esta medida, nosotras creemos que no somos ilusas porque conocemos el territorio, porque lo trabajamos, porque caminamos el país. Sabemos perfectamente que esta medida no va a erradicar el tema de trata ni nada que se le parezca. Porque me parece que, digo, en realidad estamos profundamente molesta, digamos, dolida como mujeres. Digo, que tenemos hace 17 años, estamos organizadas y que venimos pediendo entrevista porque tenemos propuesta y que no hemos sido escuchadas, ¿no? Digo, porque me parece que, me parece que no estamos totalmente seguras y la experiencia me lo dice. Y 30 años de estar parada en una esquina y de conocer lo que es el trabajo sexual autónomo, me dice que las prohibiciones en realidad nos han expuesto más realmente a redes de negociantes, traficantes, Procenecta y etcétera, etcétera. Para mí no me parece, me parece que el millón de pesos te quedaste corto, te quedaste... Es mucho más vital a la que se mueve... No, pero en publicidad, digo. En publicidad. En publicidad. Obviamente el negocio es mucho más grande. Alrededor del negocio, de la clandestinidad en que está el negocio. ¿De la prostitución o...? Digo, del trabajo. Del trabajo sexual. Del trabajo y del tema de trata, ¿no? Pero a mí me gustaría, digo, que me hubiese gustado que la Presidenta nos llame y que también aprovechando que hoy está la legisladora, que también nos llamen porque nosotras, digo, yo no fui a la escuela, ¿no? Pero tengo la escuela de la calle y tengo la escuela de la experiencia, que eso vale un montón y me parece que tenemos que ser escuchadas y tenemos que tener un lugar donde nos protejan, porque no se olviden que nosotras hace siete años perdimos la vida de una compañera que denunciaba precisamente, digo, tráfico de personas, digo, prostitución, digo, explotación sexual de niñas y niños en Rosario, digo, tráfico de droga en Rosario, hizo cerrar un montón de prostíbulos en la ciudad de Rosario que a los dos, tres días que asesinaron a Sandra Cabrera, esos lugares están abiertos. Denunció con nombre y apellido quién eran los dueños de esos negocios, que era, obviamente, hizo remover a toda la plana mayor de la policía. Usted dice siempre que hay... ¿Convivencia policial o política? Política, policial y, digo, y judicial. No nos olvidemos que está la justicia de por medio. Elena, ¿cuántas trabajadoras sexuales tiene afiliadas a MAR? Afiliadas, afiliadas a la organización, hay cuatro mil. ¿Y cuánto se calcula de trabajadoras sexuales en Argentina? En el último estudio que hicimos, o en el único estudio que hay en el país, te diría, en la región, que hicimos con el Ministerio de Salud y con ONU SIDA, digo, hay un piso, hay un piso que no es, tiene que haber muchas más, de ochenta mil compañeras. Pero ahí me quisiera detener en algo más. Casualmente, de ochenta mil trabajadoras sexuales, que se calcula en las cinco más grandes ciudades del país, sesenta mil están de puertas para adentro. Sesenta mil. O sea, hay solo veinte mil compañeras trabajando en la calle. ¿Por qué? Porque los códigos de convivencia, que no hubiese gustado también que por decreto se deloguen en todos los códigos contravencionales que tenemos, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en lugares donde las compañeras todavía hoy, hoy en un país donde hablamos de los derechos humanos, en un país garantista y progresista, como decimos, todavía hoy hay en ciudades como Córdoba, Mendoza, y muchas otras más, donde las compañeras van treinta días detenidas. Entonces, no sé si lo aprecian, no estamos hablando. Para redondear y concluir el concepto. Usted dice, esta prohibición del rubro 59 está mal, no alcanza. No alcanza. No alcanza. Y me parece que nosotras, había un ante, había un ante, digo, de llamar a las protagonistas de esta historia, de pedirnos asesoramiento. ¿Pero usted está de acuerdo con que no se publique esto en los diarios? No, no estamos de acuerdo. Digo, acabo de hablar con una compañera que publica en el diario, mi hijo, me dijo, escúchame, yo publico, soy autónoma, cuando voy a publicar me piden el DNI, tengo que ser mayor de edad. Digo, seguramente hay lugares y hay personas que no van a publicar autónomamente. Hay gente que va y tiene un negocio. Bueno, ¿por qué no la meten? Bueno, usted dice una cosa de la trabajadora sexual. Autónoma, que por sí mismo está publicando y, bueno, desempeñando su trabajo. Otra cosa son las organizaciones que además publicitan... Que son progenitas y que están cometiendo delitos. A esos tendrían que llevar presos. Diputada Fernanda Gil Lozano, que decía, era la ideóloga de este proyecto que tomó la presidenta. Mirá, es un proyecto que se presentó el año pasado, en octubre. Y un poco la idea, cuando yo presento un proyecto, mi idea es trabajar en el consenso. ¿Qué significa eso? Hacer una audiencia pública. Y yo creo que este tipo de medidas tienen que contemplar la opinión de las mujeres que están en prostitución en situación de calle. Yo, a diferencia de la compañera, yo no considero la prostitución un trabajo, pero eso importa poco a la hora de discutir estos temas. Yo no le niego identidad a nadie. Y si la compañera se considera una trabajadora sexual, yo no me considero con derecho a discutirle esa definición. Y digo, y si hay 80.000 personas... Y si hay 80.000 personas que están afiliadas, y eso les permite pelear distintos derechos que les permiten incluirse en una sociedad que a las mujeres nos está dejando tan atrás, yo la verdad que no voy a ser la legisladora que les discuta. Mi idea era hacer una audiencia pública, citar a Amar Nacional, a Amar Capital, que tienen una posición distinta, citar a todas las travestis. Hay muchas mujeres que están, y muchos varones, y muchos trans que están en situación de prostitución, que me parece que tienen derechos a ser escuchados, porque son los actores privilegiados. Ahora, diputada, usted planteaba, hizo un trabajo, digamos, de estas publicaciones que se hacían, y ahí estábamos viendo, bueno, acá tenía la notebook, está llena de páginas de Internet, que, bueno, ahora dicen que la van a perseguir. El tema es cómo, digamos, va a prohibirla. A ver, a mi parte, me molesta el contexto en el que se está haciendo esto. Este trabajo lo hice después de haber detectado, tanto en Clarín como en Nación, y en muchos otros periódicos que incluso, salvo Página 12, que hay que reconocérselo. Todos los demás publicaban. Todos los demás, incluso los que paga el oficialismo. ¿O cuáles? Y como el argentino, o Democracia, o todos esos que están acá en el café con leche. También publicaban. Ahí, por ejemplo, también tenés este tipo de avisos. Entonces, cuando vos querés luchar contra la trata de personas, me parece que esta es una medida un poco mezquina. Porque yo, después de haber trabajado sobre este tema, que me tomé realmente como seis meses de estudio, lo que me di cuenta es que en estos rubros vos lo que encontrás son unos pocos números que se repiten siempre en todos los diarios. Y es ahí donde yo digo, bueno, acá hay una organización, y lo que se está ofertando son víctimas de trata de personas. En algunos de estos medios también, no solo que se oferta, sino que se piden chicas. Y es ahí donde funcionan como cooptaciones. Con engaños. Con engaños. Yo creo que ahí había que prestar mucha atención. Y después, hay otro tema que tiene que ver con la denigración de las mujeres. Yo he visto anuncios, colitas frescas, paraguayitas recién llegadas. Esto no tiene nada que ver con lo que está argumentando acá mi compañera, que precisamente habla de una persona a cuenta propista que está teniendo una fuente de trabajo, que yo realmente no me siento en condiciones de discutirle a ninguna mujer en situación de prostitución, ni los motivos. Pero usted dice que aparezca eso en un medio público es denigrar a la mujer, digamos. No, me parece que hay formas de denunciado y de publicidad que se dan en ese rubro que son denigratorios. Y que no son las mujeres. Usted es de acuerdo que no se publiquen ese tipo de... No, hay que cambiar la forma. Entonces, esto, en una audiencia pública, en una audiencia pública, vos podrías haber escuchado a todas las personas en situación de prostitución, que no son solamente mujeres, y podríamos haber mejorado, enriquecido. Y el problema de los decretazos es que realmente tienen este tipo de límites. A ver, la pregunta es, ¿qué se hace con el tema de las páginas de internet? Hoy desapareció en los diarios, pero es hipócrita pensar, porque está lleno de páginas de internet, o de abrimos... La televisión, y los celulares... Bueno... Yo te puedo dar una lista larga, es decir, nosotros estamos totalmente indemnes ante el delito organizado. ¿Y qué quiero decir con el crimen organizado? La trata de personas es un delito completo. Pero digo, eso también debería prohibirse. Mira, a mí me parece que debería controlarse. Por ejemplo, el caso Corsi. Cuando Corsi entraba a España, o entraba a Alemania, sonaba una alarma, ¿sabes por qué? Por las páginas de internet al que él visitaba, que eran páginas relacionadas con pornografía infantil. Nosotros no tenemos ningún tipo de alarma. Elena, sí. Mira, a mí me parece que también habría que prohibir la salada. Bueno, escucha, estamos hablando de este tema. O no abrir las casitas en Santa Cruz. Porque todo lo que está, o sea, la mayoría de la gente que trabaja o que vende ahí, seguramente vende cosas que producen gente que están en total esclavitud. Y sin embargo, no veo que nadie esté haciendo nada por ese tema. Elena, ¿cómo hacen si no difunden ahora a través de los diarios? Mira, las chicas son creativas y van a seguir sobreviviendo. Digo, como ella te decía, está el teléfono, está el Twitter. Digo, hoy avanzan. Claro, hay que hacer un medio. Lo que es como mis tiempos, es que andábamos con el teléfono grandote así. Digo, las chicas son creativas y van a seguir sobreviviendo igual. Y bueno, estaremos atentas y espero que las cosas se puedan rever. Y de verdad, tenemos muchas ganas y mucha esperanza. Y exigimos también que ser escuchada. Ser escuchada, digo, no solamente para ser escuchada por todos los reclamos que nosotras venimos pidiendo, que es darle un marco legal a nuestro trabajo. De una vez por todas, sacarnos de las... Y usted dice, vayan contra los peces gordos. Pero si no, también seré escuchada en el tema de trata. Porque nosotras sabemos mucho, ¿eh? Sí, usted me decía hoy a la mañana en la radio que ha recorrido el país... Y que recorremos. Todas las noches mis compañeras recorren y vemos mucho. Y ven al policía, al político y a más que... Y sabemos quiénes son los dueños, pero nos gustaría saber que... Nos gustaría que nos crean también, ¿no? Y que hagan algo y que no nos pongan excusas, que no se puede. Gracias a las dos, ¿eh? No, muchas gracias a vos por poner este tema y la posibilidad de intercambiar. Nos vamos volando a la tanda...